Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuáles son los códigos que tú utilizas? O sea, ¿cuáles son los códigos que tú conoces para el tambor alegre? Código. Sí. Sí. No sé. Lo que siempre he visto es los aromillos. Sí. Imagina que yo, por eso te digo, una estudia avanzada. Sí, sí, por eso te digo, yo estoy viendo estos conceptos, pero como yo he visto varios conceptos. ¿Cuál es el canteo? ¿Cuál es el canteo correcto? Sí. ¿Bajoneo? Bajoneo. El rakeo, que para mí es importante. Rakeo. Yo toco todo con rakeo. Huya, merengue. Todo lo he visto rakeo. Se escucha sabroso. O sea, le da como un sonido a uno en el tambor. ¿Campaneo? Yo en el tambor jamás he visto este botón. Nunca he visto. No, pero... Eso es más de conga, ¿no? Sí, sí. Este quemado jamás te lo tienes. O sea, los bailes que yo he visto de señores que tocan ya. ¿Campaneo? ¿Cuál es el otro mismo? ¿Campaneo? ¿Campaneo? Sí. Ah, sí. Canteado y... Y campaneo, ¿no? Sí. ¿Y el rakeo? Básicamente esos son. Sí, eso es lo que yo... Oye, vamos a ver... Una vez el D. De... Huyerengue. 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 Ya. Número. Leave. Mares. En la Huyerengue. Número. claustro, Gracias por ver el video. 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 Gracias.